El próximo 21 de mayo, el municipio de Yurécuaro elegirá a la embajadora para difundir las bondades del municipio a través de sus productos, potenciales, historia, tradiciones, atractivos y servicios. En conferencia de prensa, el comité organizador del evento, señorita Yurécuaro, informó que el certamen es en realidad un proyecto que nació con el objetivo de dar a conocer riquezas y potencialidades que tiene el destino para la inversión regional, estatal, nacional e internacional. La elección se realizará el próximo 21 de mayo a las 8 de la noche en la explanada Don Elías López. Este año participan seis jóvenes. Alejandro Barajas Hernández, director de organización, puntualizó que el evento está diseñado como un espectáculo de calidad con representaciones musicales y la participación de figuras del ámbito artístico nacional. Por su parte, Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo de Michoacán, enfatizó que de la manera paralela al certamen comprende la labor social a favor del Centro de Rehabilitación Integral y con este motivo el sábado 14 de mayo a las 20 horas se realizará una subasta de obras de arte en beneficio del CRI. El 21 de mayo será el precasting municipal de Nuestra Belleza Michoacán 2016 para posteriormente pasar al casting estatal que se llevará a cabo.